Oigan y Merle Uribe sale en defensa de Vicente Fernández y revela que es testigo de decenas de mujeres que buscaban al charro de Huentitán cuando estaba en la cima del éxito. ¿Qué opina de las acusaciones de Lupita Castro? Porque ayer fue el cumple de don Vicente, pero no hay que olvidar todo esto. La cantante Merle Uribe salió en defensa de Vicente Fernández. Mira, yo la verdad, que soy sincera, no le creo. No le creo, te voy a decir por qué. Yo estuve dos años y medio trabajando con él y si tuvieras las mujeres tan guapas que se le acercaban, ellas lo acosaban a él, ellas lo vestaban hasta en la boca, lo apapachaban. O sea, realmente Vicente no necesitaba violar a nadie. Aseguró que ella vio como mujeres de distintas edades eran capaces de todo con tal de estar cerca del charro de Huentitán. Era Vicente Fernández, era un ídolo, es un ídolo. Y aparte cantaba precioso. Y en aquellos años estaba muy guapetón. Entonces se le aventaban. O sea, yo lo veía, yo ni en cuenta, o sea, nada más lo veía como se le aventaban. Y yo no creo que una persona a la que se le da todo tenga que necesidad de ir a violar a una mujer cuando pudo haber tenido a muchísimas, además de todas sus coprotagonistas en las películas, todas mujeres bellísimas. Manifestó que de haber pruebas, no metería las manos al fuego por él. Si él lo hubiera hecho, si hubiera pruebas y todo, pues, o sea, no lo defendería, porque realmente, pues no. O sea, eso no es lo que se... Eso no se debe hacer. Pero yo no lo creo. Esa es la palabra. No es que diga no. No lo creo. Porque tenía a todas las que él quería. Entonces, ¿qué necesidad de violar a una? O sea, yo le pedí trabajo y luego se dio un momento y acá y allá. Pero a lo mejor fue así que también con ella. Pero eso no es una violación. Es consensuado, ¿no? Merle criticó el que Lupita Castro haya decidido romper el silencio hasta ahora, cuando esto lo vivió hace 40 años. No. Yo no le creo que haya sido como una violación. Sí, a lo mejor le pidió trabajo y sí, a lo mejor llegaron a tener su relación, pero no por medio de una violación. O sea, eso... Y además, ¿para qué se espera 40 años para decirlo? En el momento lo hubiera dicho. Pero de todas maneras, aunque lo hubiera dicho un momento, yo la verdad no le creo. O sea, porque yo vi cómo Vicente tenía tantas mujeres que lo llegaban a ver al camino, ¿no? Y que, bueno, nos daban tos por irse al hotel con él. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ay, ay, ay. Pues mira, esa es la opinión de Merle. Tampoco quiere decir que no hiciera sus cosillas. Fíjense que podemos conocer a toda la gente muy cercana y no sabemos sus secretos más íntimos. Exacto. ¿No? Así es. ¿Verdad? Caras vemos, obscuridades no sabemos. Me parece... Y sí, yo creo que Elena de las Mercedes, alias Merle Uribe, debería de ser más empática con Guadalupe Tován. De acuerdo. Porque, bueno, pues el que haya sido concubina de Vicente Fernández dos años, porque Merle Uribe fue la concubina del charro de Huentitán dos años, pues eso no tiene por qué cegarla y no ser empática con esta mujer que acusa a Vicente Fernández. No sabemos, no estuvimos ahí nosotros. Sí, no, no, no. Y además, con un pequeño... Biodistas, pastel de tres leches, estuvo buena la pachanga, llegaron todos sus hijos, sus nietos, estuvo muy feliz y festejando. ¿Llegó Lopita? Lopita Castro, digo. Lopita Castro no estuvo en la lista de invitados. No, no estuvo. Pero la verdad, digo, esa es una cosa... ¿Y su vocera? ¿Habrá ido su vocerita? ¿Quién es su vocera? ¿Marapatricia Castañeda? No. ¿Habrá ido su vocerita? No, a mí lo que me parece maravilloso es cuando empiezan a llorar, si Vicente le dicen, no, don Vicente, sabemos que usted es inocente, que usted sería incapaz de eso. ¡Caray! No, pues es que necesitarías estar 24 horas con una persona, para saber de qué es capaz. Y ni así, ¿eh? Y ni así. Y ni así. O sea, es muy complicado decir no, absolutamente no, aunque sea tu amigo. O sea, sí puedes estar con él, como tú lo has dicho, por cariño, por amistad, por solidaridad. Pero no siempre puede uno saber de lo que es capaz alguien en sus momentos más íntimos.